Intro Bueno, hola a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Retrojuegos. Hoy vamos con un juego de Atari Games, Vindicators, del año 1988. El juego sale originalmente en arcade, después sale la versión para Amiga, para Amstrad, para la Commodore 64, la ZX Spectrum, la NES. Es un juego que manejamos un tanque que va consumiendo constantemente combustible a lo largo de varios niveles. Vos en el camino te vas encontrando combustibles, armas, escudos que te protegen y todos estos elementos te ayudan para completar la misión. Precisamente la misión se completa cuando llegas al final de un recorrido. Tenés que agarrar una llave que está en alguna parte del escenario y con esa llave abrís la puerta que te permite pasar al siguiente nivel. Así que bueno, vamos a ponerlo. Vos tenés al principio, podés arrancar en la estación 1, en la estación 2 o en la 3. Y cada una tiene un nivel de dificultad. La 1 es un nivel fácil, la 2 es medio, un nivel medio y la estación 3 es difícil. Vamos a poner la estación 1 para arrancar desde un principio. Y lo único que vos podés hacer acá en la estación 1, que se divide en un par de niveles, es ir recolectando estrellas. Después con estas estrellas, a partir de la estación 2, podés ir teniendo extras que te permiten tener un disparo con más distancias o tener escudos. Después lo vamos a ver eso. Ves que ahí te dice, estación 1, nivel 1. Bueno, vos tenés que ir siempre hacia arriba. Manejas el tanque. Manejas siempre este tanque de color marrón. Y bueno. Recolectando esas estrellas que van apareciendo, vos con la flecha que apunta hacia abajo o hacia arriba, te vas desplazando. Y con la... en el emulador digo, ¿no? Y con las flechas que apuntan hacia los lados, es que haces que el tanque cambie de dirección. O sea, vos vas en la dirección que apunta el cañón del tanque, ¿no? Yo siempre mantengo presionado la tecla que va hacia arriba. Y dependiendo de la dirección que lleva el tanque, ¿ves? Avanzás y si apunto con la tecla que va hacia abajo, retrocede. Siempre en la dirección del cañón. ¿Ves? Si ahora lo pongo oblicuo, ahí voy hacia abajo o retrocedo. Bueno, ¿ves este primer nivel de la estación 1? Ya lo completamos, llegamos al final y tenés dos llaves. La de color negro te abre la puerta de la izquierda y la de color azul la puerta de la derecha. Ahora que somos un solo jugador, está lo mismo, pero si fuéramos dos jugadores... Ahí está, ¿ves? Agarramos la llave y pasamos al nivel 2 de la estación 1. Bueno, después tenemos acá lo que yo les decía, ¿ves? Estos extras para poder incrementar los valores del tanque, ¿no? El rango del disparo, la velocidad del disparo, el escudo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a ver si le podemos incrementar un poco el rango del disparo. Perfecto, ahí estamos, estallón 1, nivel 2, no sé si se llega, se aprecia, ¿no? Y lo mismo, siempre hacia arriba, tratando de evitar los disparos de los enemigos. Está esa cosa que revolotea, que la verdad que es bastante molesta, muy molesta esa en realidad. Ahí hay una llave, creo que no, no sé si era una llave eso. Ahí estamos. Ahí está la llave, hay que dar la voltereta. Perfecto. Vamos hacia acá. Destruimos esta torreta. Destruimos ese tanque. La torreta también. Ahí está. Agarramos la llave para poder pasar al siguiente nivel. No sin antes destruir estos tanques. Y ahí llegamos al final del nivel 2 de la estación 1. A ver, ahora acá, no sé, la velocidad del tanque, a ver si se puede, creo que no tenía suficientes estrellas. Perfecto. Perfecto. Y estación 1, nivel 3. Bueno, completamos la estación 1 y ya con eso finalizamos el video, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. No sé si por acá hay algo. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Destruimos este tanque. Este otro. Esa cosa que revolotea es bastante molesta, te digo. Vamos a destruir ese tanque. Perfecto. Me desoriento un poco. Ahí está. Y ahí, ¿ves? Finalizamos lo que sería la primera estación. Bueno, tenemos esta pantalla de bonus. Que en el tiempo que te marca ahí, vos podés agarrar todos estos objetos. Ahí estamos, ¿ves? Ahí vamos. Y bueno, agarramos esos únicamente. Y bueno, ya ahí pasamos a la siguiente estación. Pero bueno, no lo vamos a continuar porque, bueno, es más de lo mismo. Tenés más enemigos, un mayor nivel de dificultad, pero siempre es lo mismo. Llegar al final, agarrar una de las llaves y pasar al siguiente nivel. O sea, tenés tres niveles en la estación 2 y otros tres niveles en la estación 3. Son en total nueve, más las pantallas de bonus, ¿no? Nueve niveles que hacer para concluir el juego. Así que bueno, esto fue el Vindicator de Atari Games del año 1988. No recuerdo si lo dije, nosotros acá lo estuvimos jugando en la versión de la Commodore 64. Que es el formato, ¿no? La plataforma que elegimos habitualmente para hacer estos reviews. Así que bueno, nos vemos la próxima. Y espero que les haya gustado. Pásenla bien y cuídense. Pásenla bien y cuídense.